Hola y bienvenidos a Concepto Animal, hoy hablaremos, hoy conoceremos al Terrier chileno, compacto y mediano, tiene las orejas pequeñas y triangulares, dócil, cariñoso, leal, juguetón, vivaz, inquieto y muy alerta, tiene un gran carácter, es un gran compañero para niños y ancianos, es usado para la caza mayor y como perro de compañía, el pelaje es corto, liso, suave y brillante, es tricolor, predominando blanco, combinado con negro y color fuego, con una altura entre 28 a 38 centímetros y un peso entre los 4 a 8 kilos, tiene un promedio de vida de 12 a 14 centímetros, este gana es una raza rústica, como es activo se le debe dedicar tiempo para hacer ejercicios y pasearlo al aire libre, bueno, hoy conocimos al Khan chileno, no olvides visitar el Facebook de Instagram, gracias por seguir a Concepto Animal, hasta la próxima. Gracias por ver el video.